Bienvenida, Mane. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo y por el espacio. Así que bueno, estaremos tocando temas realmente que son muy contemporáneos y que nos competen a todos. Muchas gracias y bienvenida. Esperemos que sea del agrado a todo nuestro amigo. La verdad que Mane es una eminencia. Hace mucho tiempo que nosotros queríamos tenerla acá en Radio Olvidador del Gallo, hasta que esto se plasmó. Gracias, por supuesto, a uno de nuestros panelistas que prontamente vamos a presentar. Vamos de inmediato saludando al profesor Facundo Cuadro, que ya muchos de ustedes lo conocen, que es el segundo streaming que nos acompaña. Bienvenido, Facundo. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Y sí, nos ocupa un temor. No nos va a dar el tiempo para abordar todas las aristas, pero vamos a dar un pantallazo general. Y vamos a desentramar algunos hilos que nos tira Mane en su obra. Vamos a ver qué podemos sacar en limpio. Gracias. Gracias a ti. Bienvenido, Facundo Cuadro. Y vamos de inmediato saludando al sector. Al sector, digamos, de este gran encuentro, Vladimir Nasef, también estudiante de Derecho, ambos de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido, Vladimir. Jorge, audiencia. Buenas tardes. Y bueno, ni qué hablar, la entrevistada de hoy, la invitada. Es un honor, es un honor porque hemos estudiado muchísimo sobre ella y tenemos grandes preguntas para hacerle. Así que bueno, desde ya gracias por el espacio y gracias a Mane por asistir a este encuentro. Gracias, Vladimir. Y desde acá nosotros te agradecemos la gentileza por haber gestionado este gran encuentro. Mane Tatulian, la verdad que es muy, muy, muy querida acá en Chile. Y por supuesto, un deleite tenerla el día de hoy en el programa, si lo dice Salle, es irrefutable. Y vamos saludando, como siempre, a nuestro panelista estable, al abogado penalista, fundador de Identidad Soberana. Bienvenido, ¿quién va a abrir? El fuego amigo. Bienvenido, don Gustavo Salle. Hola, ¿qué tal? Marion, Alejandro, Jorge, Mane, Facundo, Vladimir y por supuesto, amigos del mundo. Un verdadero placer estar engalanado con la presencia de Mane Tatulian, máster en filosofía, escritora, como ya la han presentado. Y bueno, vamos a ir a un tema que es verdaderamente caracterizante, diría yo, del momento histórico que nos ha tocado vivir. Es decir, Mane es una persona joven y por lo tanto tiene una visión acorde a su situación generacional. Para contextualizar esa visión e introducir pares que tengan por lo menos esa misma inquietud, es que le hemos pedido a militantes jóvenes y formados de identidad soberana como Facundo y Vladimir que nos acompañaran en esta entrevista. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista existencial es totalmente diferente la visión que puede tener un individuo de 65 años de edad, que ya ve el cartel de llegada, al que tiene gente joven que naturalmente les depara todo un futuro por delante. Y es más, serán ellos los que mayormente interactúen con Mane. Yo, como les había dicho a los compañeros de identidad soberana, voy a romper el fuego, como dice bien Jorge, con una pregunta muy general, porque lo que le pedimos a Mane es que sepa que tenemos una audiencia muy nutrida, con copolita de toda parte del mundo. Y hay una primera definición que queremos. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Por qué el transhumanismo? ¿Y quién ha determinado transitar por la vía del transhumanismo? Ese sería entonces el arranque, que naturalmente es amplísimo y sé que sería para horas de la disertación escondiosa de Mane, pero le pedimos síntesis para después poder entrar en el juego de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sager, por las preguntas y por la introducción. Como usted muy bien dijo, son conceptos muy amplios y ya daría para una obra de exposición, digamos, ir por todos ellos. Así que voy a tratar de hacer una aproximación bastante concisa sobre los temas, así luego escuchamos las preguntas y vamos desglosando este concepto tan contemporáneo que es el transhumanismo. Y primero, antes que nada, siempre es complicado hablar de temas o de cuestiones o de conceptos que no son contemporáneos. Siempre es más fácil hacerlo en retrospectiva, mirar hacia atrás, pero como estamos viviendo la época que está gestando estas ideas y estas ideas todavía no tienen un fin, de hecho se están desarrollando hacia adelante y ya están perfeccionándose cada vez más, resulta muy diferente hacer una definición incluso acabada, si se quiere. Así que el transhumanismo como el posthumanismo son definiciones en construcción constante porque cada día aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de aproximarse, así que un poco lo que vamos a hacer hoy es, bueno, aproximarnos desde lo que hoy tenemos como recursos. Primero que nada, el término transhumanismo ya nos habla, el prefijo trans nos dice que es algo que va más allá, que es algo que trasciende, que es algo que supera algo, que es algo que va más allá de ciertos límites determinados. ¿Sí? Digamos, transhumanismo también nos habla de algo que va más allá, ¿de quién? Del humanismo. Es un intento de superación del humanismo original, de ese humanismo que se había gestado en el contexto de la modernidad europea, ¿no? Sobre todo en lo que va a ser el siglo XV, siglo XVI, XVII y más adelante, cristalizándose sobre todo en lo que va a ser, obviamente, el renacimiento y también la época de la ilustración europea. Y claramente ese modo de concepción del ser humano, que era un ser humano basado en su razón, en todas las posibilidades y los valores que esa razón le podía otorgar para crear, digamos, un sistema racional, ¿no? Convertirlo en un individuo racional, ético, moral, que tiene un entendimiento de la estética, un entendimiento de la nociología, de la epistemología. Este sujeto centrado en el mundo, ¿no? Un ser humano en tanto subiectum, es decir, en tanto fundamento de lo que existe. Esta concepción moderna, humanista, antropocéntrica, al fin y al cabo, que hay del ser humano en la época moderna, claramente se rompe en lo que va a ser en el siglo XX. Y una de las vetas que empiezan a aparecer, una de las corrientes de pensamiento que empiezan a aparecer, va a ser justamente el transhumanismo. Hay muchos debates de cuál es el origen del transhumanismo, claramente con este tipo de nociones no tenemos un día en el que ocurran las cosas, sino que son procesos muy orgánicos. Muchos incluso ven el origen del transhumanismo en las escrituras de Dante, cuando utiliza el término transhumanare, pero bueno, claramente estamos hablando de otras cosas, ¿no? Hoy en día. El término lo utiliza por primera vez el hermano de Aldous Huxley, que es Julian Huxley, en el año 57, en uno de los artículos que publica. Y básicamente el transhumanismo hoy en día, si lo podemos definir en términos concretos, sería un movimiento o una corriente de pensamiento que cree en la mejora del ser humano a través de las tecnologías. Las tecnologías pueden ser ingeniería genética, nanotecnología, microchips, nanochips, inteligencia artificial, todo tipo de tecnología contemporánea que contribuye a lo que ellos llaman el enhancement del ser humano, que sería la mejora. Claramente es un movimiento que se presenta como un optimismo hacia este estado de capitalismo avanzado. Sí, hay una mirada positiva, una mirada optimista de estos avances. Y claramente hay un concepto muy interesante que es el de la libertad morfológica. O sea, ese ser humano ideal, transhumanista, es un ser humano que tiene que disponer de la libertad morfológica. Es decir, de la libertad en cuanto a la manipulación, ¿por qué no?, pero de su propio cuerpo, de su propia genética, de su propia forma. Digamos, todos esos universales antropológicos que habían concebido una definición concreta, particular, específica del ser humano, como era la definición, por ejemplo, humanista del ser humano, tienen que liquidarse todas estas premisas para poder dar lugar a un sujeto transhumano. Un sujeto que va más allá de esos límites determinados, por ejemplo, por la naturaleza humana también. La naturaleza humana es un límite que hay que abolir para poder llegar a este estado de libertad morfológica. Es decir, que el yo o el ser humano, la identidad humana, se va a convertir en un espacio de experimentación. El ser humano ya no es nada determinado, es un proyecto, en este caso inacabado, es un proyecto en construcción constante, por eso tiene que disponer de esa libertad morfológica para poder convertirse en aquello que quiera, en aquello que dicte la tecnología. Y aquí me voy a detener en realidad, porque claramente hay un, y esto me imagino que lo vamos a debatir durante la conversación, pero hay siempre una aproximación normativa. Digamos, hay una idea del ser humano que se está intentando imponer. Hay un bagaje implícito, ideológico, en este tipo de pensamiento. Porque uno dice mejora, bueno, mejora, pero ¿quién determina quién es la mejora? ¿Quién determina cuáles son los límites? ¿Quién determina cuáles son las tecnologías? ¿Quién determina quiénes pueden acceder a esas tecnologías? ¿Quiénes han creado esas tecnologías? Entonces, el transhumanismo siempre va de la mano, digamos, no solamente con los debates filosóficos, pero más específicamente con los debates bioéticos. Porque siempre trae dilemas bioéticos, digamos, en las decisiones que se toman sobre las identidades, sobre los cuerpos, y en términos más generales, sobre la identidad humana. Así que, bueno, esto sería como en términos generales como un pequeño pantallazo conceptual, un marco teórico, histórico, filosófico, de lo que sería el transhumanismo. Magistral, muchas gracias, Mané. Yo ahora entonces le voy a dar paso a Facundo y luego, su siguiente mente, a Vladimir. Así que, adelante, Facundo. Vladimir, Vladimir. Vladimir, que era la primera. Vladimir, correcto. Mané, un gusto. Yo contigo interactuamos vía mail y pudimos gestionar esta entrevista. Gracias por la definición del transhumanismo. Y a mí me gustaría, en la lectura de tu libro, me gustaría hacerte una pregunta, una de las tantas, de las primeras que tengo acá. Vos sabés que el concepto de eugenesia es acuñado por Francisco Galton, o Francis Galton. Pero yo quería preguntarte, Mané, si es acaso el transhumanismo como una nueva versión, un eufemismo, un lavado de cara, justamente, de ese concepto de la eugenesia, o, por el contrario, es un nuevo paradigma, es una nueva corriente de pensamiento o ideológica. Tienen nexos tangenciales, o por el contrario, corren en vías paralelas. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por la pregunta. Totalmente de acuerdo. Digamos, hay varias vetas del transhumanismo que van a tocar siempre con la eugenesia, con lo que es la manipulación genética. Y creo que, a ver, cuando uno ya pasa ese límite, es decir, cuando ya no hay un límite que determine, primero, lo que es un ser humano, y, segundo, las experimentaciones o las manipulaciones o las pruebas, las transformaciones, las modificaciones que se pueden hacer a un ser humano, claramente, digamos, uno puede ya experimentar sin límites. Y la eugenesia, que es, como vos muy bien decías, rara vez aparece con ese término en lo que va a ser el discurso transhumanista, pero está presente. Digamos, a ver, el transhumanismo, obviamente, entre comillas, busca la mejora del ser humano a través de las tecnologías, como decíamos antes. Pero, bueno, justamente, ¿no? ¿Cuáles son esas mejoras? ¿Quién determina cuáles son las mejoras y cuáles no? ¿En qué medidas se determinan tales mejoras? Y esas mejoras, si se decide que se puedan realizar, obviamente que, en muchos casos, incluyen la manipulación genética. Y habría que preguntarse, porque, como decíamos, el transhumanismo es un concepto muy amplio. Digamos, va desde el uso de inteligencia artificial hasta la incorporación de prótesis en los cuerpos, hasta la idea, incluso, casi, digamos, casi utópica de convertir el cuerpo y la conciencia en información y poder descargarla a un hardware. O sea, se entiende, ¿no? Digamos, incluye muchas cosas. Pero parte de esa intervención en lo que es la naturaleza determinada del ser humano, claramente se toca con la eugenesia. Sí, sí, sí. Facundo. Facundo. Adelante tú, Blay, mira, adelante. Bien. La verdad, toda esta pregunta, Mané, tengo que formular otra. Muy parecida. Ya hablamos de transhumanismo, su definición, su parentesco, su linaje con el transhumanismo. Entonces, lo que me resta por preguntarte, Mané, es quién instrumentaliza el transhumanismo. Y te lo hago desde la pregunta si lo instrumentaliza la izquierda o la derecha y, a su vez, su pregunta que emana de esta pregunta, si podemos seguir utilizando estos paradigmas, es decir, hay una izquierda y una derecha que utilizan el transhumanismo o, por el contrario, hay otro, hay algún otro tipo, como vos declarás en la página 45 de tu libro, un proyecto político no declarado e inversional. Bueno, a ver, yo iría como desglosando desde lo macro hasta lo micro. Como decíamos antes, el siglo XX, ya de por sí, o sea, independientemente de un paradigma político o del otro, o sea, esto va más allá de la izquierda o de la derecha, es una época, es una época que intentas, que ve que el proyecto humanista ha llevado, estas son las miradas críticas, obviamente, las miradas críticas a la modernidad, ha llevado, por ejemplo, a lo que son las guerras mundiales, ha llevado a los genocidios, a los exterminios, entonces hay que liquidar los proyectos humanistas, hay que liquidar todo resabio de ese antropocentrismo, de ese humanismo y hay que superar ese humanismo original. Entonces, ahí hay una cuestión epocal, por ejemplo, ¿no? El transhumanismo particularmente surge podríamos decir en el contexto de la tecnociencia, o sea, ese sería como su contexto macro, acá no estoy hablando de paradigmas políticos, aquí estoy hablando de, digamos, de epistemes, si se quiere, en términos de Foucault, o sea, de grandes contextos, de formas de pensamiento, de paradigmas de época, ¿no? Entonces, la tecnociencia, que es un nuevo modo de hacer ciencia que surge a mitad del siglo XX, es un modo de hacer ciencia que difiere, por ejemplo, de lo que era la ciencia moderna, que tenía que ver con los nuevos métodos, tenía que ver con nuevos métodos, modos epistemológicos, era un nuevo modo de conocer el mundo, ¿no? La tecnociencia, que surge sobre todo, de hecho, en los Estados Unidos, si la ciencia moderna surge en Europa, la tecnociencia surge en los Estados Unidos, y sobre todo, luego de la Segunda Guerra Mundial, es un nuevo modo de hacer ciencia que pone en jaque los valores de la ciencia, y aquí aparecen los dilemas éticos, y el transhumanismo es parte de ellos, ¿sí? Entonces, se da dentro de este contexto, y de hecho, y aquí como una pequeña aportación, el transhumanismo se diferencia del posthumanismo, el posthumanismo es más crítico, quiere terminar con la idea del ser humano porque dice que la categoría del ser humano como categoría trascendental, racional, negativa, etcétera, siempre ha generado, digamos, conflictos, conflictos con el otro, conflictos con el mundo, conflictos con la naturaleza, entonces, hay que acabar con esa categoría. El transhumanismo cree que todavía esa categoría del ser humano se puede mejorar a través de las tecnologías, entonces, el transhumanismo es más optimista, si se quiere, ¿sí? Es una mira, de hecho, muchos posthumanistas critican al transhumanismo como una continuación del proyecto moderno porque todavía pone en el centro al ser humano. Entonces, vemos que hablamos de cuestiones que van más allá de la izquierda o de la derecha, que son categorías específicamente políticas. Creo que el post y el transhumanismo son situaciones, son corrientes de pensamiento que se dan a un nivel filosófico que claramente va paralelo con lo que pasa a nivel político, a nivel estético, a nivel histórico, etcétera, pero van más allá de la separación de la izquierda o de la derecha. Ahora bien, hablamos de instrumentalización. Estas nuevas tecnologías y estos nuevos modos de aproximarse a ellas claramente se pueden instrumentalizar y aquí creo que ya no hay límite entre la izquierda o la derecha. Digamos, la tecnología ya de por sí es un instrumento. Entonces, la aproximación instrumental a estos avances tecnológicos, ahí ya, digamos, creo que hay una libertad mayor en cómo se utilicen. Pero, hay un momento, digamos, es lo que es interesante entender del transhumanismo y aquí voy a hablar como de nuevo en términos más generales que me parece que siempre nos dan como la perspectiva mucho más amplia de lo que significan estos pensamientos. En la modernidad, por ejemplo, y sobre todo en lo que es el pensamiento ilustrado, que es aquel que por primera vez en la historia reflexiona sobre el concepto de progreso, hay una idea de progreso que es teleológica, hay una idea del progreso de la humanidad. Kant hablaba de la doctrina teleológica de la naturaleza, de que el progreso nunca se podía romper, de que el ser humano está constantemente avanzando hacia algo mejor, Rousseau hablaba de la perfectibilidad, bueno, Turgot, Condorcet también han hablado de la idea de progreso, pero siempre hay como una idea universal de progreso, hay una creencia de que ese progreso, esa mejora, y la técnica es una herramienta para esa mejora, va a ser para toda la humanidad. Lo que sucede, por ejemplo, hacia los fines de la modernidad, es que hay, digamos, esos procesos de modernización cultural, perdón, los procesos de modernización social, de esto habla Habermas, por ejemplo, en el discurso filosófico de la modernidad, empiezan a desprenderse de esa modernidad cultural, digamos, la parte más filosófica, más cultural, lo que reflexionaba sobre la ciencia, la tecnología, va a quedar hacia un lado, y la tecnología va a continuar avanzando a su propio ritmo, y de hecho Habermas dice que va a continuar avanzando de acuerdo a lo que son las leyes de la técnica, del Estado, de la tecnología, ya independientemente de esos valores humanistas, universalistas, etcétera. Y ahí, bueno, digamos, ese contexto en el que escribe Marx, por ejemplo, su filosofía, en donde la tecnología ya va alienando al ser humano. Hay un ser humano alienado, hay una condición material, industrial, que está determinando al ser humano. Ahí hay un quiebre fundamental en lo que significa el avance tecnológico con respecto al ser humano. Y creo que en el siglo XX vemos cómo esto se cristaliza, porque hoy en día estas tecnologías, las que se utilizan, por ejemplo, por muchos de las corrientes o los pensamientos transhumanistas, no buscan la mejora de la humanidad. O sea, ya de por sí esas tecnologías tienen un coste y tienen un precio y no son accesibles para todos. Por ejemplo, cuando Neuralink, la empresa de Elon Musk, que ya ha creado este nanochip que se inserta en el encéfalo y demás, bueno, en una primera instancia supuestamente para solucionar problemas relacionados al autismo y demás, pero uno no sabe cuál va a ser la aplicabilidad de esos nanochips. Imaginemos, y de esto hablan Fukuyama y Habermas, por ejemplo, de las desigualdades sociales incluso que se pueden generar por estas tecnologías. Porque, claro, imaginemos que el día de mañana aparece un chip como este que mejora el coeficiente intelectual de un ser humano y que ya en las aulas de las escuelas o de las universidades hay estudiantes que disponen de ese chip que obviamente empiezan a tener una ventaja por sobre el resto de la clase, una ventaja que tienen por ese chip que tienen insertado, un chip que han podido adquirir por su capacidad adquisitiva económica. Entonces, ¿cuál es el, digamos, es realmente aplicable a la humanidad este nuevo tipo de mejora? Por eso es que hay siempre un bagaje ideológico y normativo detrás de este tipo de discursos porque no son aplicables a todos los seres humanos. Van a haber siempre diferencias, van a ser siempre instrumentalizadas estas tecnologías. No nos tenemos que olvidar que el transhumanismo particularmente y con esto cierro no pertenece al desarrollo inevitable de la técnica o al desarrollo inevitable de lo que es el progreso o el avance de la tecnología, sino que son tecnologías específicas creadas por personas específicas, empresas específicas, con objetivos específicos, sobre todo intereses económicos específicos. Entonces, hay que poner siempre todo en contexto. Creo que si uno pudiera hablar del discurso ideológico detrás de estas tecnologías, más allá de la cuestión izquierda-derecha, sería esto, sería como esa particularización de la idea del progreso, que pasamos de una idea de que la tecnología podía realmente mejorar a la humanidad en su conjunto a una idea de la tecnología que se vuelve digamos excluyente, que se vuelve realmente particularista, no solamente desde donde es impulsada la tecnología, sino hacia donde llega. Mané, no creo que no se puede depender otras preguntas de lo que usted dice, pero simplemente por un tema de tiempo tengo algunas preguntas estructuradas, dice entonces que ahora los 35 minutos de esta entrevista me gustaría hacerle una pregunta similar y por esta misma línea. En 2020 será recordado como un año de encierros masivos por aquí, por allá, entre otros aspectos y con la causa de esos encierros será el aparente advenimiento de un virus mortal que con el día del lunes hoy podemos ver que quizás no era tal la gravedad o no significaba tal la gravedad de ese virus. Como paliativo, como incluso eventual solución se nos propuso a una gran mayoría y a todo el ORBE un mecanismo de una inoculación de carácter experimental que utilizó una tecnología llamada ARN mensajero que tenía la posibilidad y tiene la posibilidad de modificar la estructura genética del eventual individuo que se inocule con esa sustancia. Mané, estamos entonces frente a un eventual o potencial elemento, dispositivo, herramienta transhumana? Gracias por la pregunta Vladimir, obviamente yo digamos no puedo indagar en detalle porque claramente no soy médica, no es mi rubro para hablar con términos específicos, pero estábamos o estamos porque bueno todavía varía un poco la situación dependiendo en cada país, pero ante una situación donde como solución a un acontecimiento que parece ser un virus se propuso y no solo se propuso sino todos sabemos que venía con un discurso normativo muy fuerte todo el tema de la vacuna de una nueva tecnología que esto bueno hay debates infinitos pero que parecería que no había tenido digamos pruebas anteriormente y se estaba probando directamente digamos el campo de prueba estaba siendo in situ en ese momento la inoculación de la vacuna sobre los componentes específicos de la vacuna también hay muchas perspectivas digamos nuevamente yo no soy médica para hablar al respecto pero da sólidos sólidas razones de creer que no ha sido una vacuna y de que ha tenido otro tipo de sustancias nuevamente debatible pero resulta muy extraño que ya digamos yo analizándolo desde la perspectiva como más filosófica una vacuna se supone que refuerza la inmunidad de un cuerpo la vacuna viene a hacer lo que el cuerpo no ha podido hacer por sí solo y como es que personas que se han inyectado la vacuna del COVID se volvían a contagiar por ejemplo entonces este tipo de cuestiones entonces ya no hablamos de una vacuna porque una vacuna tiene una definición específica entonces si la persona se inocula esta sustancia pero ni hablar de los casos donde las personas han fallecido pero vuelve por ejemplo a enfermarse realmente nos habla de que hemos estado ante otro tipo de situación y de hecho yo en el libro escribía seguramente lo recordarás Vladimir de estar ante este transvirus lo llamaba yo justamente porque era un virus que iba más allá de ese virus offline que estaba en el mundo sino que era ese virus online y todo el refuerzo mediático virtual y digital que se le había hecho al virus entonces casi que uno se contagiaba sin haber padecido la enfermedad solamente por estar expuesto como a toda esta información y además cuando llegó a esta instancia de que uno podía ser asintomático y todavía padecer el virus era como una invisibilidad radical la que tenía este virus que realmente da mucho que pensar y que sospechar parte de las tecnologías utilizadas por el transhumanismo pueden incluir vacunas por ejemplo ¿por qué no? claramente dependiendo de su contenido y de su función entonces la clave es entender que sí que estamos en una época en donde cada vez aparecen nuevas tecnologías como vos muy bien lo decías Vladimir puede ser a modo de vacuna puede ser a modo de prótesis puede ser a modo de inteligencia artificial de manipulación genética de eugenesia pero en una época donde la tecnología ya ha pasado digamos atraviesa esos límites de lo natural y de hecho el estado transhumano es un estado híbrido ya de por sí es un estado en donde ya no hay o no debería haber diferencia entre lo orgánico y lo artificial entre la mente y la inteligencia artificial entre el ser humano y la máquina entonces esa hibridación que es algo propio del transhumanismo digamos se nos viene dado con muchas formas y una de ellas puede ser una vacuna ¿por qué no? bien gracias adelante Facundo hola ahí disculpen bien yo quiero volver a la pregunta anterior la cuestión política en el transhumanismo nosotros Gustavo lo hace tratamos de recuperar la 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 dialéctica en la política no lo hacemos de un modo marxista hablar de burgueses y proletarios pero sí hablamos de que existe una élite y de que existe si se quiere un pueblo una clase baja no no podemos tampoco caer en la simplificación de creer de que bueno existe un una élite o que dentro de las élites no hay disputa por eso yo me gusta hablar también de no solo de dialéctica de clases sino también de dialéctica de estados o dialéctica de imperios élites de diferentes países la élite rusa la élite anglosajona la élite china etcétera que bien pueden tener sus diferencias pero acá mi pregunta puede que el transhumanismo sea una línea común que tengan todas las élites o existe alguna ruptura de algún de algún imperialismo que diga bueno no nos alejamos de acá o como lo ves vos y si existe una una continuidad o existe una ruptura bueno por qué se da esa continuidad o esa ruptura bueno muchas gracias por la pregunta Facundo mirá es un poco como decíamos antes como es un concepto que está en desarrollo hay distintas aproximaciones y distintos usos entonces creo que a ver en líneas generales todos los grandes gobiernos y las grandes élites hacen uso de la tecnología esto ha sido digamos históricamente uno lo puede ver entonces creo que hoy en día obviamente no nos quedamos atrás y creo que todo todo estado político como lo llamabas vos digamos sea una élite internacional o una élite de un país particular etcétera va a hacer uso de la tecnología digamos una forma de a ver pequeño pequeño comentario pero hay usos si se quiere como más particulares más privados y hay usos más públicos también de esas tecnologías por ejemplo no es lo mismo comparar bueno vieron que hay toda una serie de tecnologías que entran dentro de esta categoría como del quantified self o sea el ser cuantificado estas pulseras tecnologías que cuentan las pulsaciones como todo el metabolismo corporal traducido en números y bueno uno como que tiene toda la información y el conocimiento sobre su propio cuerpo y eso digamos a ver es de una empresa particular que claramente tiene acceso a nuestra información si bien hay políticas de datos y demás digamos no somos ingenuos y no sería lo mismo hablar como de un control eugenésico con respecto a una política de estado de un país ¿no? digamos entonces creo que hay un poco no sé si hay una definición específica que podría dar yo creo que todos los países digamos es como transversal ya sea desde las empresas particulares hasta las empresas transnacionales y multinacionales hasta los fenómenos más particulares a los fenómenos estatales todos ellos están haciendo uso diferente digamos de las tecnologías así que en ese sentido sí no creo que haya como un polo u otro sino que es algo de nuestro tiempo también estas tecnologías se están desarrollando en ambas partes digamos de los hemisferios y de los de los lados del mundo ahí va muchas gracias y que hace una más que algo que a mí me me gustó mucho del libro que me llamó mucho la atención es la idea que traes vos de esta adaptación que hace el capitalismo de reinventar el consumo y de promocionar el consumo free el tema de que ahora es algo que aumenta el valor el que una mercancía no tenga algo entonces los fat free los ingluten los intactos 0% etcétera me gustaría que nos explicaras cómo es que llegamos que llegamos a que esa propaganda nos permite y si vos crees que eso tiene algún tipo de relación con el eslogan que usa el foro de Davos en aquel video promocional del mundo en 2030 que empieza diciendo no tendrás nada y serás feliz entonces yo veo acá como una línea en el que mismo traías vos esta cuestión de la moda del minimalismo del tener menos del consumo responsable que está relacionado ahora también con el tema de la huella de carbono y demás bueno cómo conectás vos estas dos cosas y si crees que van por carriles por carriles gracias muchas gracias Facundo por la pregunta bueno ese ahí un poco quizás nos debíamos un poco pero es un tema muy contemporáneo y la verdad que es importante al menos mencionarlo digamos creo que hay un momento del capitalismo avanzado en donde por lo extremo a lo que se llega es el propio capitalismo al final que termina generando como su opuesto que es en realidad no es un en mi opinión no es un proceso dialécticamente orgánico es decir sino que es una dialéctica artificial porque al final es el mismo mercado el que termina ofreciendo este tipo de productos ¿no? digamos ocurre dentro todo ocurre al final todavía dentro del capitalismo y sí aparece como ante este extremo de consumo de capitalismo aparece como este otro polo de espiritualidad y de conciencia no como todo conscious ¿no? siempre ahora sobre todo hasta las marcas de ropa ¿no? hablan como de de producción conscious y que todo es consciente y demás entonces aparece como este momento en donde esa es la ironía donde uno hoy por ejemplo paga muchas veces mucho más por lo que el producto no tiene ¿no? cuando no tiene grasa cuando no tiene azúcares agregados cuando no tiene tac cuando no tiene tal cosa ¿no? entonces de hecho pagamos de más por ese vacío y ahí me parece que hay como una metáfora muy muy explícita y evidente incluso muy digamos irónica ¿no? de cómo funciona este sistema y claramente hoy en día y de esto yo hablaba Marcuse digamos ¿no? hace cien años casi de que hay este en este estado de capitalismo no se van a abandonar las todas estas actividades bohemias ¿no? y y que tienen que ver con lo espiritual y demás sino todo lo contrario como eso también se va a insertar en este en este gran sistema capitalista y que está fundado esencialmente en el concepto del individuo y sobre todo en esa segunda revolución individualista ¿no? es una revolución individualista que pone a ese individuo hedonista como centro en donde todo lo que va a aparecer en el mercado es casi como un espejo de su identidad ¿no? y esto va un poco de la mano también con esto que hablamos del consumo porque empieza a aparecer un área fundamental de la industria que es la industria de la identidad y esto aplica también para lo político no solamente para lo digamos para el consumo en sí sino también para lo político es casi como como si la identidad se hubiera perdido ¿no? y como de repente los seres humanos nacen sin identidad y tienen que dedicar toda su vida a ese proyecto de ser quienes son ¿no? y entonces el mercado aparece como la solución a esa crisis de identidad ¿no? digamos la identidad es como tiene un valor increíblemente alto en lo que sería la bolsa de valores ¿no? hoy en día del sistema capitalista y aparece en distintas formas como decimos a veces en productos a veces en política y demás pero se funda en el self y todo ese despliegue mercantil ya sea industrial político etcétera tiene que compensar ese vacío identitario que tiene este individuo postmoderno ¿no? que en un momento lo menciono en el libro también de que al final todos buscan ser ellos mismos y al final se vuelven todos iguales en esa búsqueda ¿no? porque todos están en ese proceso todos buscan ser ellos mismos y terminan volviéndose clones al final ¿no? y claramente ni hablar en cuestiones políticas pero hay un uso y un aprovechamiento increíblemente alto en lo que sería este la categoría de la identidad ¿sí? Perdón tengo una pregunta este perdón que te interrumpa Facundo este Mané relativismo y transhumanismo a ver si puedo darte más pistas para el abordaje conceptual a mí me da la impresión me puedo equivocar que la élite el que paga manda y por lo tanto los adelantos tecnológicos de neurociencia y todo esto que estamos viviendo son las herramientas responden a los intereses de la élite como bien tú lo has dicho la élite quiere relativizar la élite quiere que sea todo relativo inclusive el bien y el mal se diluyan en una zona límbica donde no hay límites que puedan precisamente marcar y distinguir el bien del mal hay algo así perseguís algo así podés profundizar sobre el tema o lisa y llanamente me decís no, mirá Gustavo es un disparado bueno creo que transhumanismo y relativismo si tomamos como estos dos conceptos polares yo creo que claramente están intrínsecamente ligados era un poco lo que hablábamos antes la libertad morfológica digamos el transhumanismo se nutre de un relativismo en torno a la idea de la noción del ser humano que claramente si nosotros estamos constantemente promoviendo nuevos modos de identidad nuevos modos de concepción del ser humano nuevos modos de reconstrucción del ser humano en pos de ese nuevo estado futuro y siempre marcando como este concepto de lo indefinido claramente entonces lo que significa ser un ser humano es algo relativo de la misma forma digamos esto uno lo puede aplicar como decíamos a distintas esferas de lo que es el paradigma de nuestra época todo cayó al final en esta gran bolsa de la relatividad lo mismo le pasó al arte por ejemplo como ya no hay categorías y ahí como volviendo a la inversa como ya no hay categorías que definen las cosas como ya no hay definición de hecho yo digamos a mí me gusta siempre mencionar la cuestión incluso lingüística porque la época en la que vivimos que la postmodernidad es una postmodernidad es lo que viene luego de la modernidad pero es una época que no tiene una definición por su nombre se entiende digamos el romanticismo era romanticismo el renacimiento era renacimiento pero ahora es la postmodernidad incluso el término es relativista no sabemos no sabemos qué es pero sabemos que no es la modernidad correcto pero no sabemos qué es claro no está determinado no está limitado es multiforme si hay algo que aterra a cualquier diría posthumanista antihumanista transhumanista etcétera es el concepto de límite porque el límite la demarcación de las formas la definición de las fronteras la determinación del significado del significante lo concreto eso es aterrador para cualquier pensamiento trans o post pero es peligrosísimo Mané totalmente es peligrosísimo porque vos no puedes distinguir el bien del mal porque te aparece una filosofía como está apareciendo actualmente de ideología de género que busca las relaciones transgeneracionales de un niño de un bebé o poco menos con un adulto relaciones carnales me refiero y entonces en esta ruptura de límites en esto de que no hay absolutos bueno esa relación como lo dice expresamente una ministra española de igualdad y género Irene Montero basta del consentimiento el consentimiento de quien el consentimiento de un niño de seis años con esa inmadurez psicológica y vivencial por eso yo quería hacer pie en este tema que es transhumanismo relativismo porque se relativiza todo se relativiza la ética la moral los conceptos básicos y fundamentales sobre los que se asienta la especie humana al punto tal que yo te escuché decir que la eliminación de los límites lleva a la eliminación del ser humano y me gustaría que nos explicaras un poquito eso y es que totalmente totalmente con respecto a esa pregunta me gustaría formularte otra en esa misma línea que tú la mencionas en el libro y es una pregunta en realidad que no sé si tiene el deseo de ser respondida pero en la página 18 les hace el cuestionamiento figura también la especie humana en la lista de especies en peligro de extinción sí totalmente bueno primero para comentar sobre eso específicamente claro porque y un poco volviendo a lo que comentábamos antes con Facundo hay todo un movimiento verde que defiende la naturaleza hay todo como un boom de lo que es la agenda verde se trata de defender a toda costa la naturaleza pero menos la naturaleza humana y ahí me parece que hay una clave de entender por dónde va este pensamiento digamos hay un exhaustivo interés por defender la naturaleza pero nunca la naturaleza humana y volviendo un poco al tema de los límites y de la liberación hay de hecho un capítulo en el libro que es la epidemia de la liberación porque creo que la liberación y digo liberación no digo libertad es un concepto fundamental es como un eje fundamental de la época en la que vivimos de nuevo no es casualidad post modernidad post humanismo trans humanismo todos esos prefijos nos hablan de épocas que van más allá de los límites y de hecho límite y ser y de esto hay un libro muy lindo de Bray que se llama elogio de las fronteras y él dice ser y límite advienen conjuntamente digamos el ser solo puede ser cuando tiene un límite porque el límite es esa digamos es esa línea absoluta que determina la forma de las cosas las cosas son o no son porque tienen un límite que las determina como tal de hecho a mí me gusta incluso comprender al cuerpo como un límite el cuerpo es ese límite absoluto el yo y la subjetividad es un límite absoluto de hecho con este tema en particular tiene que ver con mi tesis doctoral en filosofía porque digamos el yo que también es un concepto totalmente como como focalizado para ser derribado por todo lo que son los pensamientos post y trans humanistas porque hablan del yo como algo que necesariamente va a llevar al egocentrismo entre otras cosas el yo en realidad es un concepto constitutivo de la singularidad humana o sea hay nadie nunca va a poder decir yo en mi lugar no es una singularidad irrepetible y es un límite porque ese yo marca mi límite absoluto con el otro entonces el límite marca esa diferencia absoluta entre yo y el otro entre el interior y el exterior entre lo privado y lo público no digamos el límite es eso que determina por eso sin límites desaparece el ser humano porque sin límites no hay diferencia entre entre el yo y entre el mundo y no es casualidad que vivamos en una época que está a toda costa tratando de borrar las diferencias porque digamos el feminismo trata de borrar la diferencia entre el hombre y la mujer el post humanismo trata de borrar la diferencia entre el ser humano y los otros entes el trans humanismo trata de borrar la diferencia entre el ser humano y la máquina el capitalismo trata de borrar la diferencia entre el ser humano y digamos y un producto mercantil una mercancía entonces en todos los órdenes hay un intento de disolución de los límites y creo que que volver a digamos a entender al límite no necesariamente desde lo peyorativo como se intenta determinar siempre como la separación la discriminación no pero el límite también es un elemento fundamental en la constitución no solo del ser humano sino también de toda forma de vida y digamos este ejemplo lo doy siempre la célula tiene un límite que es su membrana esa célula no está separando a la célula de su mundo exterior de hecho regula el intercambio que la célula tiene con su entorno digamos regula todos los procesos vitales que la célula tiene para poder subsistir y de la misma forma el ser humano tiene un límite un límite que determina de la misma forma que lo hace la célula su coexistencia en su entorno y por eso estos proyectos trans y post humanistas intentan siempre en una primera instancia borrar los límites y borrar los límites de y los límites entre porque primero intentan diluir los límites de del ser humano de la naturaleza humana y como consecuencia los límites entre entre el ser humano y los otros centros las otras formas ya hablamos de subjetividades expandidas hablamos de montañas que tienen subjetividad de insectos de animales ya casi hablaremos de legumbres etc ya se diluye esa subjetividad y esto no no hablo desde una perspectiva hiperbólica hay incluso ya tratados en donde en donde se le intenta dar subjetividad a fenómenos naturales por ejemplo una montaña tendría una subjetividad digamos como lo tenemos nosotros aquí hoy así que y un poco como para cerrar este tema con una frase de Debray de hecho él dice cómo ordenar el caos trazando una línea marcando la diferencia entre el afuera y el adentro creo que ese sería un ejercicio fundamental hoy en día estamos hoy en día ante una crisis de límites la verdad es que la entrevista contigo daría para para horas por cierto que me queda una cantidad de temas pero habíamos establecido y no queremos abusar de tu tiempo y de tu agenda una hora a la que ya hemos llegado me gustaría generar el compromiso en vivo de una nueva entrevista cuando tu agenda lo permita porque estoy seguro que tanto los contertulios como los amigos del mundo que nos han escuchado han quedado con muchísimas ganas de seguir profundizando en todas estas respuestas que tu tienes respuestas porque eso es importante te hemos en alguna medida acosado a preguntas y el deleite es escuchar de que tu siempre tienes respuestas a lo que se te cuestiona entonces bueno agradecerte y decirte que te vamos a volver a invitar son muchos los temas que seguramente han quedado por el camino pero es mucho lo que has clarificado y sobre todo para para el público que nos ha escuchado de mi parte un abrazo grande agradecerte y ya te digo cuando tu agenda lo permita volver a tenerte aquí en Radio Mirador de Gallo yo personalmente me gustaría como proponer algo ya que siento que realmente quedaron muchas preguntas en el aire podríamos hacer una otra ronda si tienen una o dos preguntas cada uno o alguna cuestión algún comentario porque creo que estábamos en el momento sobre todo como me parece conceptualmente más interesante así que no hay ningún problema podemos por lo menos englobar eso si no hay problema a ver el que arranca el que hay seguimos seguimos entonces yo solamente una pregunta he tratado de digamos de preguntar todo lo que se ha comentado al pie del streaming Mane a ver entendiendo lo conversábamos con Micro Lucas y un Gustavo un entrevista que tuvimos que tuvimos acá en Radio Miradores Gallos y él hablaba en este paso del Homo Sapiens al Homo Deus según tu mirada esto finalmente se va a implementar se va a conseguir entendiendo que hay toda una generación de jóvenes que cuando se vea va a hablar de transhumanismo de chip cerebral digamos no me cae duda que lo van a encontrar cool ¿cuál es tu mirada? Muchas gracias por la pregunta bueno es un poco uno tiene que hacer futurología un poco cuando habla de estas cosas porque claramente es una paradoja lo que voy a decir pero creo que la forma más adecuada que encuentro yo muchas veces para pensar el futuro es viendo el pasado porque uno ve hacia atrás y trata de encontrar patrones a lo mejor y ver cómo puede por lo menos entender o prever o imaginar un futuro yo creo que ese pasaje del Homo Sapiens al Homo Deus es un poco teniendo en cuenta esta mirada que el ser humano siempre va como avanzando hacia lo mejor a ese estado en donde finalmente va a poder ¿por qué no? pero reemplazar a aquella gran figura metafísica que en su momento había matado que había sido Dios digamos siempre se habla incluso en el lenguaje coloquial de esto de jugar a ser Dios por ejemplo una corriente una corriente para poder entender cómo el devenir de las cosas sería esta mirada esta mirada en donde a lo mejor el ser humano puede llegar a un punto en donde porque digamos hace 100 años no se imaginaban que estaríamos haciendo las cosas que hacemos hoy y hace 2000 años menos entonces como hay un progreso claramente hay un avance hay un cambio hay una mutación en el modo que tenemos de estar en el mundo pero al mismo tiempo y esta ya es mi mirada personal hay un entendimiento dialéctico también de la historia digamos todo momento toda corriente siempre tuvo su opuesto siempre tuvo su contrario de hecho la historia misma es esta dialéctica entre formas y pensamientos que se hacen y se deshacen constantemente entonces yo creo que si hay un movimiento transhumano posthumano que se está gestando y está construyendo una nueva antropología en torno al ser humano digamos ya están apareciendo los indicios del movimiento contrario digamos que nosotros hoy en día estemos poniendo en cuestión y poniendo en duda estos estos pensamientos es porque se está gestando esa negatividad en términos dialécticos digo no digamos no es pura positividad o sea una cosa no puede solamente crecer y crecer indefinidamente digamos siempre aparece una reacción contraria claramente luego las condiciones históricas determinarán si esa reacción contraria puede porque no pero negar al final en términos dialécticos a esa nueva concepción de nuevo un poco lo que mencionabas vacundo entendiendo la dialéctica más allá de la concepción burguesía proletaria sino humana porque hoy en día estamos ante una clase mezclando un poco la cuestión más política con la cuestión más filosófica pero estamos ante una clase que está queriendo imponer una cierta visión del ser humano y que de hecho posee las tecnologías y el capital y los medios de producción de esa nueva concepción del ser humano y estamos ante una clase que está queriendo revertir eso entonces bueno estamos ante una situación dialéctica que para mí no es una de nuevo esto es una perspectiva personal pero la dialéctica no es una tan solo una teoría sino que es la ley del movimiento y punto es una ley del movimiento que está tanto en la naturaleza como diría Engels tanto en los procesos sociales digamos como todo el devenir se rige bajo ese constante movimiento de formas que se hacen y se deshacen entonces hoy en día creo que estamos gestando esa antítesis ante un paradigma que de nuevo esto sí un poco en términos marxistas pero posee los medios de producción de estos nuevos modos de comprensión del ser humano ya que ha añado no solamente los medios de producción en tanto tecnologías sino también las instituciones porque a nivel de universidades a nivel de paradigmas reinantes se están imponiendo esas miradas entonces realmente al final es un poco como una lucha de dos polos y es un movimiento dialéctico así que bueno creo que un poco como cerrando la pregunta yo creo que que si la gestación de esa antítesis es suficientemente poderosa y radical esa construcción del homodeus a lo mejor no sucede y puede detenerse gracias adelante Raíri Mané volviendo un poquito a perdón que me retrotraigan en la entrevista pero a esta pregunta que te formulaba Facundo te quería cuestionar la ideología esta de la concepción de la la concepción de la liberación o utilizando capaz un término un tanto fucoltiano de la desujetación esta esta cuestión de los movimientos identitarios llámese LGBT fenómenos climáticos como el clan como lo definiste el clan Greta Thunberg feminismo forman parte a su vez de un ardisme del propio sistema económico vale decir que estos movimientos que se pretenden como bien señalas de liberación mano de libertad son en su medida frutos de una estratagema del propio sistema que intentan derrocar utilizando asetivaciones del movimiento feminista heteropatriarcal cis blanco vale decir esas mujeres corrientes feministas que pretenden derrocar ese sistema heteropatriarcal cis forman parte entonces de esta propaganda si se quiere de esta promoción del propio sistema económico de movimientos identitarios gracias Vladimir por la pregunta y si yo estoy totalmente de acuerdo muchas veces incluso inconscientemente de esto sucede es decir ellos funcionan dentro de un sistema en donde están queriendo derrocar por ejemplo a esa hegemonía patriarcal o a ese el polo de esa pirámide pero no se dan cuenta de que por ejemplo para ir como a cuestiones concretas sus propios movimientos son financiados por empresas o por personas que pertenecen a ese mismo polo entonces creo que esa esa digamos esa entender esa vuelta de tuerca si esa relación intrínseca que al final tienen estos movimientos me parece que que da una perspectiva totalmente diferente están en realidad son movimientos que están siendo digamos empoderados estoy usando la palabra propia del entorno pero justamente están siendo empoderados pero por aquellos quienes están intentando derrocar y toda la producción como decíamos antes toda la producción en torno a la identidad porque estos movimientos como lo más alto que buscan es como este deseo ontológico de ser quién son viene obviamente reforzado por toda la cuestión económica porque hay todo digamos para decirlo sencillamente hay todo un mercado también en torno a eso entonces a lo mejor muchos de esos sujetos que quieren dejar de ser sujetados al final están más sujetados que antes porque peor aún no saben que están siendo sujetados perfecto man vos sabés que también te quería hacer una consulta ya cambiamos un poquito el foco pero en la página 26 de tu libro vos hablás justamente de la epidemia de la liberación en el capítulo en el ecosistema democrático y política correct la defensa del libre pensar la diversidad y la diversidad es directamente proporcional a la paralela prohibición del pensamiento y la discrepancia que pasan automáticamente a la clandestinidad hace un ratito hablábamos de que estábamos poniendo en cuestión estos paradigmas y cuando vos decís si estamos de alguna manera te parás de este lado que estás poniendo en cuestión al sistema o a estos paradigmas cuando caminas por la calle Manés yo sé que vos estás en Barcelona y sos identificada ¿cuál es la respuesta de esa gente? de la gente que te encuentra te identifica o incluso ¿cuál es la respuesta capaz cuando ingresas a algún foro o te encuentras con alguna o algún también escritor divulgador de determinadas si es contraria llámese Paul Preciado en el caso de España se me viene ahora ¿cuál es la respuesta frente a tu presencia? si es que te identifican o en los foros bueno muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy interesante me ha pasado digamos aunque quizás parezca un poco raro incluso en el contexto de Barcelona pero me ha pasado por ejemplo de haber participado ya un par de veces en una actividad que se llama en el Club Cronopios es una actividad de filósofos que es como un debate filosófico en el momento es todo improvisado y la verdad que se me han acercado muchas veces personas que de hecho han leído el libro y han dado cuenta que justo ese día iba a estar yo ahí y realmente ha habido un feedback muy positivo porque creo que muchas veces lo que sucede es que nosotros pensamos justamente por un gran esfuerzo que hacen los medios que hay un paradigma generalizado pero al final uno cuando sale a la calle también se encuentra mucho con todo lo contrario se encuentra con muchos individuos que están de acuerdo con uno por ejemplo a mí me ha sorprendido también como decía muchas veces personas incluso dentro de todo lo que es el psicoanálisis la psicología la filosofía en un contexto dentro de todo progresista pero que han coincidido digamos que coinciden con esas ideas y muchas veces lo que sucede es esto se genera esta especie de espiral del silencio como uno no habla no habla nadie al final y claro como que el paradigma se reproduce pero cuando uno digamos encuentra ese valor como de proponer una mirada diferente al final se da cuenta que son muchos los que opinan de esa forma creo que el paso más complicado es ese primero es como determinar bueno esta es mi forma de pensar creo que hoy en día lo que ha sucedido es que claramente hay una en términos conocidos hay un pensamiento único que se está intentando imponer la paradoja es que ese pensamiento único es en torno a la diversidad hay una producción centralizada de las diferencias es decir podés ser lo que quieras pensar lo que quieras decir lo que quieras mientras digas lo que está digamos en las posibilidades de hecho Ford tenía una frase que decía podés comprar el auto del color que quieras mientras sea negro entonces me parece que va un poco por ahí digamos si uno puede decir lo que quiere además mientras esté dentro de los límites de lo que se puede decir y no y de hecho aquí influye muchísimo pero el rol de los medios y de las redes sociales porque claro ahora cuando de nuevo lo que decíamos antes las redes sociales no son tecnología objetiva que están a disposición de los seres humanos sino que tienen intereses particulares fueron fundadas por personas particulares que pertenecen a ciertos sectores particulares en países particulares porque digamos si uno empieza como a hacer el embudo se da cuenta que al final todos los caminos conducen a Silicon Valley por ejemplo entonces se da cuenta que realmente hay como un centro donde se producen estas tecnologías y claramente cuando esas tecnologías vienen asociadas a ciertos modos de pensar o a ciertas ideologías ahí hay como un cruce realmente muy peligroso para lo que es la verdadera opinión pública y la verdadera libertad de expresión Mané todos los caminos conducen a DARPA a DARPA no ha sido incumbrada a DARPA a la agencia de proyectos avanzados de los Estados Unidos las fuerzas armadas de los Estados Unidos todo lo que nosotros vemos como tecnología avanzada inclusive ARN mensajero es DARPA no podemos perder de vista eso es fundamental Google Facebook Instagram todo tiene una gran puerta trasera que es DARPA no sé si coincidís pero es un tema de carácter más bien político pero bueno con sus derivaciones en el ámbito existencial todo el adelanto tecnológico primero se experimentó a nivel militar esto que nosotros estamos haciendo es internet fue primero una plataforma una tecnología militar la mayoría de las cosas que suponen este adelanto este progreso que conduce al transhumanismo lo podés buscar en DARPA y yo te escuché mencionar con Miklos precisamente el libro que tiene ahí atrás Vladimir que es el capitalismo de la vigilancia lo tiene ahí adelante es Osana su voz catedrática de Harvard que precisamente da cuenta de esa vinculación entre lo privado y lo militar que vendría a ser público entre comillas porque hay una imbricación hay una difusión de los límites entre lo público y lo privado era simplemente esa esa anotación no sé muchachos Jorge si sería bueno saber si hay comentarios si hay preguntas porque la entrevista ha sido verdaderamente ampliamente fructífera y por ahí tenemos algún comentario alguna pregunta no sé sí creo que qué es lo que piensa Mane de la figura de Yuval Harari por acá ahí está yo se la iba a hacer ahí está gracias por por la pregunta la verdad yo he leído el libro Homo Deus ya hace un tiempo la verdad no lo recuerdo he realmente entendido ciertos conceptos interesantes como por ejemplo cuando Harari describe toda la la conceptualización en torno al dataísmo que es como esta nueva revolución en torno a los datos y demás creo que es un análisis no conozco la totalidad de su obra así que no puedo como hacer un análisis correcto o completo pero bueno yo creo que esa obra tiene ciertos como ciertas aristas interesantes para poder indagar y para poder digamos hacer una aproximación o para poder tener un conocimiento digamos por lo menos de las tecnologías que van a venir ¿no? en el futuro próximo hay una tecnología en particular que menciona Yuval Harari y que es un hecho porque además ya se está dando a nivel de la neurociencia tu opinión sobre la neuromodulación perdón ¿cuál sería la pregunta doctor Salle? tu opinión con respecto a la tecnología y al procedimiento científico de la neuromodulación vale decir de esa interfaz directa entre el cerebro humano y la computadora central neuromodulación ya se está utilizando por ejemplo en el tratamiento del Parkinson tratamiento del autismo tratamiento del Alzheimer y que según Harari y según por ejemplo el expresidente de Chile Piñera y según el director del plan cerebro el español lo tenés en Madrid Rafael Yuste va a permitir que la máquina piense que la máquina tenga el archivo de memoria que la máquina quiera es decir una suerte de eliminación de libre albedrío de eliminación como estábamos hablando hoy una eliminación del yo un ataque directo al yo ya no va a haber un yo ya no voy a ser yo va a ser lo que la máquina quiera y eso inclusive en Chile aquí donde estamos actuando con Radio Mirador del Gallo se legisló los famosos la famosa legislación de los neuroderechos que opinás que eso obviamente es un elemento central del transhumanismo sí muchas gracias por la pregunta doctor Salle yo creo que a ver antes mencionamos Neuralink que es una empresa que ya está haciendo este tipo de experimentos la unión entre cerebro máquina es digamos ha estado siempre en estas fantasías de la futurología transhumanista de hecho hay un concepto que es el de singularidad tecnológica que justamente es esta idea de que bueno va a llegar un momento donde la inteligencia artificial se va a perfeccionar hasta tal punto que no va a necesitar incluso de la intervención del ser humano va a haber como una fusión entre el ser humano y la máquina de hecho por eso se llama singularidad tecnológica porque se toma el término de singularidad de lo que son los agujeros negros entonces hay un horizonte a partir del cual primero no vamos a poder predecir lo que va a suceder y segundo no hay vuelta atrás es irreversible y creo que ya hay como estamos viendo ya hay varias empresas hay varias tecnologías que están queriendo desarrollar este tipo de conexión neuronal entre el ser humano y la máquina y claramente siempre promocionado con este despliegue propagandístico futurista cuando en realidad uno nunca sabe cuáles son las consecuencias que pueden ser realmente de todo tipo yo creo que uno de los problemas y aquí me desvío un poco pero voy a volver uno de los problemas en torno a estas tecnologías es la ignorancia es la ignorancia que tenemos en torno a ellas pero no ignorancias digamos en un sentido puramente peyorativo sino porque no todos somos científicos no digamos no todos somos filósofos de la ciencia no todos somos físicos entonces digo no sabemos lo que está sucediendo con nosotros esto digamos fue muy evidente por ejemplo con el tema de la vacuna que mencionábamos antes entonces bueno uno se inserta un chip y uno ¿cómo uno tiene control sobre lo que el chip está haciendo a nivel corporal cerebral etcétera y digo y un poco volviendo a lo anterior estas son tecnologías que no son objetivas no han caído del cielo ni de un árbol son tecnologías que son creadas por empresas particulares en momentos particulares con intereses particulares de esto habla Joana Zuboff justamente en el libro Capitalismo de Vigilancia y esto nunca hay que tenerlo digamos nunca hay que olvidarlo ¿sí? digamos en el momento en el que uno conecta digamos la centralidad de esa subjetividad que es ¿no? la mente humana a un ordenador uno realmente no tiene control sobre las consecuencias ¿sí? y creo que que estamos realmente ante realmente un límite que si se cruza puede realmente ser irreversible puede realmente ser irreversible yo personalmente tengo una mirada no tan no tan materialista en el sentido que realmente por ejemplo no creo que la mente humana sea tan solo un conjunto de operaciones o de de algoritmos que se puedan traducir a una máquina y ya ¿no? la mente humana es mucho más compleja y es tiene muchos aspectos no computables entonces yo creo que 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 voy para ese lado yo creo que que esa unión puede llevar a desastres a lo mejor pero no puede ser absoluta ¿sí? a lo mejor estos intentos que se hacen o este sueño que tenía Marvin Minsky de descargar la conciencia humana en información a un ordenador ¿no? digamos la mente humana es mucho más que eso ¿sí? y de hecho porque la mente humana es mucho más que eso creo que que vamos a encontrarle la alternativa y un poco volviendo como a lo anterior a poder digamos generar y cristalizar una resistencia contra este tipo de experimentos experimentos sobre los cuales no tenemos control y sobre los cuales no tenemos conocimiento realmente muchas de las muchas muchas de las decisiones que tomemos hoy porque estamos en un momento en donde como decíamos la tecnociencia pone en jaque los valores de la ciencia pone en jaque los valores nos empezamos a plantear ¿podemos hacer esto o no podemos hacer esto? bueno ¿pero qué es un ser humano entonces? ¿no? digamos todas estas preguntas aparecen realmente porque la tecnología está poniendo como en crisis muchos de los límites y muchas de las decisiones que nosotros tomemos hoy en torno a lo que es un ser humano van a ser claves en el futuro estamos hoy realmente determinando el modo que van a tener las próximas generaciones de vivir y de comprender lo que es un ser humano ¿no? y digamos y aquí un poco citando a Jean-Laurent d'Alembert uno de los creadores y fundadores de la enciclopedia en el siglo XVIII uno de los pensadores ilustrados él decía hagamos para las próximas generaciones lo que deseamos que hubieran hecho para nosotros entonces realmente hoy tenemos muchísima responsabilidad en lo que estamos en lo que estamos gestando en las decisiones que estamos tomando en las leyes que estamos adoptando y sobre todo en la filosofía y en la perspectiva que estamos tomando en torno al ser humano sin duda y por eso la presencia tuya hoy aquí en Mirador del Gallo porque lo que tú haces la divulgación de tus conceptos de tus ideas de tu posicionamiento frente a este desafío histórico que vive la humanidad como nunca antes la había vivido porque es prácticamente el momento que se decide qué tipo de ser humano se va a dar en el futuro qué tipo de vida van a tener mis nietos justificó ameritó y nos llevó a la gestión de Vladimir y el hecho de querer tenerte aquí y que bueno supera con creces las expectativas que teníamos así que la verdad felicitaciones muchas gracias y le cedo la palabra a los otros contarturios con el fin de no abusar más de su tiempo lo único que quería preguntarle a Mané era que si a pesar de la tesis doctoral está preparando algún otro tipo de libro y bueno si podría darnos algún tipo de adelanto porque bueno en particular acá tiene un comprobador de su libro bueno muchas gracias Vladimir por la pregunta la verdad digamos así es voy a responder afirmativamente estoy trabajando de hecho en mi segundo libro y que va a ser dicho de digamos va a cristalizar todo lo que estamos hablando y va a buscar ser un manifiesto de la subjetividad si va a ser un manifiesto de por qué hoy en día es necesario digamos volver a plantearse qué es ser un sujeto qué es ser humano en tanto fundamento y digamos cuál es la praxis que uno puede tomar cuando toma esa decisión si digamos en una época en donde todas las crisis de sentido y todas las crisis de límites que mencionábamos antes en realidad parten de un centro que es ese ser humano que está detrás cuando hablamos de una época de crisis de sentido hablamos de una época de crisis del sujeto porque el sentido proviene del sujeto y creo que para esta segunda etapa voy a trabajar en una obra que tiene a diferencia de la anterior a lo mejor más allá del análisis y de la propuesta porque vieron que la obra termina con un giro optimista al final está esa posibilidad esa posibilidad que das ese golpe de dados que tiene el pensamiento y para esta segunda obra ya va a haber también un componente a lo mejor más pragmático más de call to action digamos de ver qué podemos hacer nosotros cada uno de nosotros ya como como subjetividades así que bueno muchísimas gracias realmente a todos ha sido una conversación increíblemente interesante que podría todavía continuar su 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 devenir así que bueno nos veremos seguramente en otra ocasión muchísimas gracias por el espacio nuevamente y por el tiempo bueno don Gustavo despidamos a a a a a la verdad para ir luego a los análisis a las reflexiones en idea final y palabra al cierre pero sin antes por supuesto Mane tu saludo por supuesto para todos nuestros amigos desde España alrededor de Europa hasta Chile pasando por todo Sudamérica Norteamérica Centroamérica adelante Mane bueno muchísimas gracias a todos espero que realmente todo lo que hablamos hoy yo siempre digo que haya sido una herramienta que haya tenido una función que se hayan ido con algo nuevo con algo nuevo con una herramienta nueva con una aproximación nueva con una con una excusa nueva para poder reflexionar en torno a a a a nuestro futuro como seres humanos yo siempre digo la nuestra inmunidad más fuerte es el pensamiento crítico así que en la medida en la que pueden refuercen esa esa inmunidad porque es realmente nuestra nuestra resistencia más más fundamental perfecto estimada Mane te puedes desconectar en honor a tu tiempo sabemos que hay cuatro horas de diferencia horaria así que a descansar o por supuesto seguir con las actividades así que desde ya agradecer tu gentileza y te puedes desconectar en honor a tu tiempo para proseguir el programa junto a Don Gustavo Vladimir y Facundo muchas gracias muchas gracias nos vemos saludos a todos nos vemos Gracias.